1904, otra vez el pueblo armado, que el pacto de la cruz fue traicionado. De todos lados hombres se ven llegar, que van diciendo, ¡Presente mi general! Pero el fin de una era está arribando, no habrá más general de Poncho Blanco. Una bataza perdida la ganó una sola bala, una bataza ganada la perdimos por un tiro. Dios maldiga la memoria del que apretó ese gatillo, malaza del mal nacido que nos dejó sin caudillo. ¿Para dónde vamos a rumbear si no tenemos baquiano? ¿Para dónde vamos a ir si no tenemos destino? Será mejor desbandarse que ya no hay nada que hacer, porque la alma del gauchaje se ha quedado en un vaso ayer. Yo ya no tengo caudillo, no tengo por quién pelear, ¿Para qué quiero la divisa si se murió el general? Mi pena la lleva el viento y rebota en las quebradas, y el eco quiere decirme que ya no me queda nada. Ya se cago el manantial, anócica unos vaguales, no vuela el águila blanca si han callado los orzales. Aparicio, Aparicio, te estoy buscando, ¿Dónde estás, general de poncho blanco? Andarás por el cielo, nadie lo dude, tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube. La bala que te pegó, a todos nos mató algo, yo solo quedé con fuerza pa' volver a Cerro Largo. Crucé nadando el río Negro para seguir rumbo a Melo, ya no había rastros del puente que construyo don Carmelo. Para sentir tu coraje me vine a tu pambaé, y pa' tenerte más cerca me largo pa' el Cordobés. Aparicio, Aparicio, te estoy buscando, ¿Dónde estás, general de poncho blanco? Andarás por el cielo, nadie lo dude, tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube.